Pedro Sánchez inaugura un curso político con Ciudadanos. Medio centenar de personas invitados a la Moncloa han tenido oportunidad de escuchar en los jardines del Palacio las explicaciones del presidente del Gobierno. Son algunos de los miles que han escrito sus propuestas directamente al Ejecutivo en los últimos años. De todos ellos, cinco han podido exponer sus preocupaciones. En las respuestas de Sánchez, un anuncio. El Consejo de Ministros de este martes aprueba el subsidio para las empleadas de hogar. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable. El presidente del Gobierno se ha situado en este inicio de curso político junto a los ciudadanos y frente a los empresarios. Sánchez ha instado a combatir la idea de que el poder económico influye y decide sobre las leyes. Pero elegir, pues lógicamente, también implica el que nos situemos del lado de la clase media trabajadora de ese 95% de nuestra sociedad y, por tanto, defender el interés general frente a intereses particulares minoritarios, por muy poderosos que estos sean. El presidente del Gobierno ha reafirmado su compromiso de subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio en esta legislatura.